Buenos días. Alcanzar la sociedad del conocimiento es el objetivo del gobierno nacional. Como parte de este propósito, este martes se premió a los ganadores del primer concurso de reconocimiento a la investigación científica. Lo que nosotros buscamos es incentivar la producción científica en el sistema de educación superior. El concurso fue hecho para estudiantes que están haciendo sus maestrías o doctorados, o que ya tienen su maestría o doctorado y que lo obtuvieron en los últimos cinco años. En el concurso se presentaron 162 artículos científicos en distintas áreas del conocimiento. Cerca del 40% de los participantes fueron becarios de la CENESID. No solo estudiantes de maestrías y doctorados de Ecuador se inscribieron, sino que también del exterior. La idea es generar producción científica y conocimientos a través de oportunidades como esta. Para demostrar cómo la investigación científica es el eje que sirve para que los países cambien su forma de desarrollo. Cómo la investigación científica es el eje para generar evidencia científica que permita tomar decisiones políticas, que nos genera números, que nos genera evidencia, que nos permita llegar a tomar las mejores decisiones en base a datos. A más de los estudios científicos también se presentaron proyectos de innovación, saberes ancestrales y otros, encaminados al cambio de la matriz productiva. Realmente nosotros tenemos que constituirnos de una potencia que genera conocimiento. Estamos dando saltos muy importantes a nivel del Ecuador en la generación y en la producción científica. Se premiaron seis proyectos científicos y uno de innovación. Los ganadores recibirán 5 mil dólares para presentar sus trabajos en congresos internacionales y facilidades para continuar con sus estudios. Quiero agradecer por este reconocimiento y por motivar cada vez más la investigación de calidad. Y ser básicamente un apoyo para que el Ecuador vaya a un punto más sustentable. Actualmente Ecuador es uno de los países con mayor tasa de crecimiento de publicaciones científicas publicadas en revistas indexadas en los últimos años. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Gracias. 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 Gracias.